¿Sigues preocupada por la compra de Mundo Express, no? Sí. Este asunto de que la mitad de Mundo Express pase a manos de superentrega me preocupa un poco. Tenaz, es un tema bastante complicado, ¿no es? ¿Y cómo vas a hacer para decirle a doña Antonia? Pues porque tú, siendo el representante legal de ella, pues tienes que decirle todo. Sí, pero no sé si decirle. Es una noticia demasiado dura, no creo que pueda soportarlo. Está muy delicado. Sí, es verdad. Ahora, para que darle más preocupaciones. Sí, Dios, gracias a Mico, ¿no? Sí, doctor Mateo, flacuchento y todo, pero el Brian ese tiene más fuerza que cinco camajanes como usted y yo, doctor. Un momentico, yo no soy ningún camaján, estúpido. No, pues sí, ya me di cuenta, porque usted lo que está es como desnutridito, ¿no? Toda la fuerza me tocó hacerla a mí. Ah, no, ¿qué es eso, Julio? Si hubo hace los pantalones que le vi el escote. Ay, doctor Mateo, ¿no es que le pongo a utilizar el cinturón para amarrar al Mico ese? Bueno, ya, no más babosadas. Necesito saber cómo va a ser la segunda parte del plan. Bueno, por lo menos la primera parte del plan ya está hecha, doctor. A pesar de que tocó utilizar mi corbatica, la que me regaló mi mamita, esperando el día que yo fuera un gran ejecutivo. Julio, ¿usted piensa que como ejecutivo alguna vez se ganaría la plata que se puede ganar esta noche? No creo, doctor, pero sí haría muy feliz a mi madrecita. Su madrecita va a estar muy feliz cuando usted le llegue con 10 mil dólares, que es lo que se va a ganar por la recompensa de Brian. Un momentico, doctor Mateo. Luego la recompensa no es de 50 mil dólares y ahí en el miti-miti sí nos tocaría como de 25 mil, ¿no? Julio, dígame una cosa. ¿De quién fue la idea? Suya, doctor Mateo. ¿Y si no se me hubiera ocurrido cuánto se ganaría? No, no, pues nada, nada. Y antes de que empiece a subirle los decibeles, pues, ¿cómo vamos a cobrar ese billete? Eso estoy tratando de pensar, pero usted no me diga. Pachón, ¿cómo está? ¿Usted qué está haciendo aquí? Eso les pregunto a ustedes dos. ¿Qué creen que están haciendo encerrando a don Brian en ese depósito? Ay, señora. Sí, pobre, no sé cómo soporto todo esto. Ella siempre fue muy fuerte. Vas a pensar que estoy loca, pero ¿sabes qué? De todo esto, pues, salió algo bueno. Ay, ¿qué cosa? Tu relación con ella, Andrés, ¿no ves? Que ya se han acercado mucho más. Un momento. Ay, Hugo, por fin llegaste. Me tienes muy ansiosa. Dime, ¿alguna noticia de Brian? Lamento decirle que no, doña Antonia. Nadie ha llamado a dar información. Bueno, pues, según lo que pudo averiguar Ingrid con la policía, parece ser que Brian perdió la memoria. Claro, eso explicaría por qué no se ha reportado con usted ni con nadie. Pero, no, tranquilice, señor, tranquilice. Usted sabe que todas estas cosas, cuestión de tiempo. Hagan favores, espere, tranquila. Bueno, ya está vivo, eso es lo más importante. Sí, doña Antonia, tranquila. Doleito tiene toda la razón. Tenga fe. Y no se preocupe que, pues, que si yo sé algo, yo vengo y le cuento. Ay, Ingrid, muchísimas gracias por estar tan pendiente de mi hijo. Se ve que lo quieres mucho, ¿no? No se imagina cuánto. Con permiso. Hasta luego. Gracias. Como jefe de seguridad de esta empresa, debo estar pendiente de lo que pase en cualquier lugar. Y por lo que acabo de ver en las cámaras de seguridad, sé lo que está pasando. Pero la pregunta es, ¿están locos o qué? ¿Cómo se les ocurre encerrar a don Brian cuando todo el mundo lo está buscando? Y, doctor, mate, ¿usted qué hace metido en esto? Si se supone que... Bueno, ya, cállese. No me venga a hablar como si usted fuera una santa paloma. Entienda que mi deber es velar por la seguridad de esta empresa. Ay, no, 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 no. Ese cuentico se lo puede echar a su familia o a sus hijos. A mí no me viene a meter los dedos a la boca. ¿O quiere que le cuente todas las cochinadas en las que está metido? Sí, 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 doctor Mateo, hagámoslo. Sí, sí, sí. Porque ese tipo como que no entiende de otra manera. No, a ver, Pachón, a ver. ¿Quién fue el que encochinó al Andrés Galindo para que se saliera de aquí en Mundo Espreso? ¿Y quién fue el que le metió la platica ahí en el locker al pez globo para que lo acusaran de contrabandista? ¿Y quién es el que se la pasa ahí rompiendo las cintas de seguridad para que borren evidencia? Como dice el doctor Mateo. Yo lo que no puedo entender es si todas las calles están empapeladas con la foto de Brian y él anda por ahí deambulando, ¿cómo es posible que nadie lo haya reconocido? No sé. Parece que a don Brian se le hubiera tragado la tierra, ¿no? Ay, Dios mío. Como se puede dar cuenta, Pachón, usted está metido en esto hasta el cuello. Ahora, si se va a poner muy retrechero, pues listo, llamamos a la policía y le contamos todo lo que hemos hecho. Además, yo le puedo decir también que a ellos les puedo contar que usted tiene en esta bodega secuestrado a Brian Ferreira y después piensa cobrar la recompensa que están dando por él. No, pero eso es mentira, doctor. ¿Y entonces a quién le van a creer? ¿A un intachable miembro de la familia Ferreira o a un corrupto jefe de seguridad? Muy buenas noticias. Antonita hoy mismo sale de la clínica. Es así que son buenas noticias. Va a ver que pronto se va a recuperar totalmente, doña Antonia. Pero ni tanto, ni tan buenas noticias, porque ¿a dónde voy a ir? ¿Se les olvidó que Fernanda se apropió de mi casa? Doña Antonia y sus otras propiedades podría quedarse en cualquiera de ellas. Hugo, las que están desocupadas quedan todas retiradas de la ciudad. Y yo, hasta que no aparezca Brian, no me puedo ir lejos de aquí. Maldita arpía de la Fernanda. ¿Cómo me gustaría sacarla del cuello de su casa? Es una aprovechada, doña Antonia. Bueno, bueno, cálmate, Hugo. Por Dios, no sacamos nada con eso. Creo que lo mejor por ahora es buscar un hotel donde yo me pueda instalar temporalmente. Sí, señora. Eso sí, no les puedo negar que me da mucho dolor pensar que alguien que no se lo merece en absoluto está disfrutando de esa casa que Bernardo y yo construimos con tanto esfuerzo. ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Uy, esta mujer, ¿por qué nunca aparece cuando yo la necesito urgente? ¡Apúrese, Matilde! Sí, señorita. ¿Cuántas veces le tengo que decir que cuando yo la llame tiene que aparecer inmediatamente aquí? Si está lejos, pues, ¡corro! Si no, se compra unos patines. ¿Entendido? Sí, señorita. Necesito un paquete de papas chips así de grande. No. ¿Sabe que más bien? ¿Quiero? Un paquete así grandote, grandote de chicharrones con mayonesa y una gaseosa de un litro. ¿Sabe que no? Que mejor un litro y medio, pero que sea cola. Sí. ¿Se le ofrece algo más? Sí. Tráigame unas chocolatinas y un pote así bien grande de arequipe. Bueno, ¿pero qué está esperando? ¡Apúrese! ¡Apúrese! Sí, señorita. ¡Corra! No, es que todas las muchachas del servicio son unas tapias. Yo no me voy a amargar porque es que esta novela está buenísima. Como se puede dar cuenta, lo que más le conviene es que nos colabore, pachón. Entienda, doctor, que yo no me quiero meter en más líos. ¿No le parece tarde para arrepentirse? No me haga esto, doctor. Ay, no me hable como una nena. ¡No, no, 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 no! Está igual que Julio. ¿Qué, doctor? Vea, para que usted se dé cuenta que yo soy un tipo justo, le voy a dar una parte de lo que nos vamos a ganar por su trabajo. Pero necesito que se sienta socio. Y también necesito que me selle todo el lugar con una cinta para que nadie pase. ¿Cuántos días va a pasar don Brian ahí? Solo esta noche. Mañana miramos cómo lo sacamos y cobramos la recompensa. No me diga que una platica además le va a caer mal, pachón. Yo no quiero ensuciar mis manos. No quiero encochinar más mi vida y entre menos sepa de esto, mejor. Ay, ¿no le parece un poco tarde? Para eso vuelvo y le repito. Mire, doctor, mañana mismo yo redacto mi renuncia y téngalo por seguro que no lo voy a delatar para cubrir mi propio pellejo. Pero no voy a participar en una fechoría más. Hagamos una cosa, pachón. Usted mañana renuncia y se va, no vuelve a la empresa. Pero con la única condición de que no va a abrir la boca. Se lo prometo, doctor. Pero hoy se va a quedar cuidando porque no quiero que nadie pase por acá. No, doctor, ¿cómo me va a hacer? Ya, pachón, ¿es así o es así? Ya escucho guachón a mi doctor Mateo, ¿no? ¿Es chachi o es chachi? Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Y usted qué, mamita? ¿Y esa cara que tiene como por qué o qué? A ver, ¿Brayon ya apareció? ¿Se sabe algo de él? Pues, sí. ¿Sí qué? Eh, parece que perdió la memoria. ¿Cómo? Eh, pero no se acuerda de nada, nada, nada. Parece que no. ¿Pero cómo así? ¿Cómo no supieron? ¿Ya, ya ha aparecido? Pues, no, no ha aparecido. Lo único que se sabe es que anoche estuvo en la cárcel, se escapó, nadie lo identificó y como no se acordaba de nada, pues, lo único que se sabe es que se hacía llamar Bernardo Ferreira. Como mi papá, como su papá. Qué extraño. Lo más triste de todo es que anda por ahí, solo, por las calles, sin saber quién es, sin tener que comer, vestido vagabundo. ¿Fidel lo vio así anoche? Pues, claro. Ay, pobrecito, Bracho. Sin ropa, sin dónde dormir, sin nadie que lo ayude. Ay, venga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bracho, ¿dónde estarás metido tú? Doctor Mateo, mire, no se me vaya a enbejucar por lo que le voy a decir. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Mire, ¿usted no cree que el Pachón ese va a ir directamente a la policía y va a soltar la boca? ¿Usted fue que no lo escuchó? Bueno, sí, sí, pero es que una cosa es cuando uno está ahí asustado y uno dice cualquier cosa, pero ya cuando piensa con cabeza fría ya es otro cuento completamente distinto. Vea, Julio, si Pachón los hubiera querido entregar, ya lo hubiera hecho. Además, es un pobretón de los que piensa que arrepintiéndose se va directamente al cielo. ¿Y luego no es así, doctor Mateo? Ah, no, 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 es así, no, eso son cuentos de los curas y para que uno se porte bien, no peque y se vaya derechito al cielo. ¿Por qué no en vez de estar hablando pendejadas? Mira a ver qué va a hacer con el paciente que tenemos en el pavul. ¿Y por qué yo, doctor Mateo? ¿Entonces qué quiere, que cante y sirve a la vez? ¿Ah? Se durmió. ¿Y a usted qué le pasa? Eh, no, Leonidas, lo que pasa es que me duele ver que doña Antonia no pueda regresarla que ha sido a su casa y mucho más en este momento que se encuentra tan delicada de salud y con mundo express como está. No es nada fácil, pero ahora más que nunca ella necesita que todo lo que la queremos estemos junto a ella. Contándonos usted y yo, ¿no? ¿Qué le pasa a usted, Hugo? La verdad es que cuando aparezca don Brian yo no pienso volver a trabajar con doña Antonia. ¿Perdón? Mire, yo en la vida le había pegado a alguien como le pegué a ese tipo y mucho menos había metido a alguien en un baúl de un carro, doctor Mateo. Yo, yo, yo era una persona buena. Yo era decente, honesto, correcto. Yo no sé a qué hora me vine a desviar del camino en vez de que me metí con ustedes. Ya, ya, cállese. Parece una vieja histérica. Me pegó en la cabecita, doctor Mateo. Y le va a ir mucho peor si no se encarga del tipo que tenemos acá atrás. Bájese. Pero, pero, doctor Mateo, yo nunca le he pegado a nadie. Siempre hay una primera vez. Bájese. Mire, doctor Mateo, francamente yo me lo voy a hacer popis aquí en el carro, sí. ¿Ah? Tome, bájese, bájese. Ugo, ugo, un momentico, un momentico. Ahora sí me va explicando cómo así que va a renunciar justo ahora cuando Antonita lo necesita más que nunca. Sí, Leonidas, no puedo seguir trabajando con ella. Pero antes voy a esperar encontrar a don Brian sano y salvo y que doña Antonia esté tranquila e instalada en otro lugar. Es una decisión tomada. ¿Pero por qué? No me entiendo. Usted es la persona más cercana, más fiel, más leal a Antonita. Ella lo necesita muchísimo. ¿Ella ahora lo tiene a usted? No, no. Una cosa no cambia a la otra. Déjame, por favor. Yo tengo mis razones, Leonidas, y son muy, pero muy personales. Y por favor, le ruego que no me pregunte más. Nos vemos mañana. Que pase buena noche. ¿Qué me va a hacer, gordito? ¿Qué me va a hacer, milito? Yo soy un hombre... Yo soy un hombre de bien. Yo no le llevo nada a nadie. Yo he vencido con Bernardito. Ya, 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 ya. Si se porta bien, le hago pasito, ya. Y como dicen en las películas, no es nada apasional. Ah, no, no, no. Digo, no es nada personal. No, no. No. Fernanda. Fernanda. ¿Usted quién es? Eso le pregunto yo a usted. ¿Quién es? Pues yo soy la empleada de la niña Fernanda. Yo soy el novio de la señorita. ¿Dónde está? Está en su habitación. Perdón, doctor, pero ¿usted le va a hacer la visita en la habitación? ¿Qué te pasa, Mateo? Tú no ves que yo estoy viendo la novela. Aprende que está buenísima. ¿Qué es este desorden, Fernanda? ¿Qué desorden? No, ninguno. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás de mal genio? Tengo al mico. ¿Querrías decir? ¿Vengo con el mico al hombro? No, Fernanda, que tengo a Brian. Como ajeno. Bueno, Andrés, ya. Mi amor, ya deja esa carita. Ay, vas a ver que todo va a estar mejor. Sí, es que la jugada de Mateo fue muy sucia, Rose. Salió con nuestros competidores, no solamente para ganar más plata, sino porque quiere aplastarme. Esto claramente es un duelo personal. Bueno, y entonces, si es un duelo personal, ¿de qué te preocupas? Tú te lo vas a llevar por delante. Que tú eres más inteligente, más pilo, más bueno, más bonito. ¿De verdad? Gracias. No sé qué haría sin ti. Pero me las va a pagar. No se va a salir con la suya. Ay, bueno, ya, ya no más, ya. Ya deja pensar en ese señor por esta noche. Yo te digo, todo va a estar mejor. Te lo prometo, soy una divina. Claro que eres divina. Una divina. Divina, eres divina y te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. ¿Me repites? ¿Me repites? Ay, por favor, despierta las neuronas, ¿sí? Mi amor, es que no entiendo. Déjame explicarte. Por casualidad me encontré al mico, o sea, a Brian. Y lo tengo bajo custodia para poder reclamar los 50 mil dólares que está ofrecido y ya sabes lo que tiene. Hasta el día de lo vientre. Fidel, ¿qué hubo? ¿Qué hace el levantado tan temprano? No me diga que va a hacer ejercicio. ¿Tengo pinta? Eh, no. Voy para el trabajo, doctor. ¿Cuándo va a dejar de decirme doc? La verdad no sé, doctor. Por ahora va a seguir diciendo doctor, ¿bueno? Bien, bien, bien. Como quiera. Entonces, ¿a dónde va tan temprano? Pues al trabajo. No es que me pusieron un turno tempranero los que salen temprano. Pero a esta hora solo salen las rutas que van a la frontera, ¿no? Don Julio me asignó una de esas. Bueno, si quiere hablo con Julio y le digo que le cambie la ruta. No. Por algo más suave, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se le ocurre, doctor, si yo hace tanto tiempo que no vuelvo a Cabellas y estoy feliz y como dicen por ahí, vive Colombia, viaja por ella. Bueno, entonces, bon voyage. Buen viaje. Que disfrute del viaje. Salimos. ¿Usted también va para un desprez? No, después. Ahora voy a visitar a Antonia. Quiero saber cómo sigue. Bueno, vamos. Perdón, doctor. ¿Usted se quedó anoche aquí? ¿Por qué? ¿Algún problema? Es que como ustedes no son casados y... Mire, ¿sabe qué? Cállese que yo no tengo cabeza ni tiempo para perder con usted. ¡Lárguese! Tome, ahorita me lo trae. Julio, en media hora lo espero en la empresa. Puntual, ¿no? Vamos a hacer la vuelta aquella. Papá. Despierta. Hola, viejito, ¿qué hay? ¡Ay, mi espalda! ¿Cómo? Uy, estos sofás ya no los hacen como los de antes. Sí. No, siento que me lo han dado una garrotera, no, imagíname. Veo, veo. ¿Le traje algo de ropa? Gracias, mi hijito. Muy amable. ¿Cómo sigue, Antonio? Mucho mejor. ¿No sabe la última? Ya le dieron de alta. Hoy mismo sale de la clínica. Ay, qué bueno. Qué bueno, alegre. ¿Y dónde va a vivir? Porque en su casa están Mateo y Fernanda. En un hotel, creo. Pero es que ¿dónde más, mi hijito? Pumpe. Me duele ver a Antonia en estas circunstancias. Todo por culpa de ese par de cafres. Pero tranquilo, mi hijito. Todo va a salir bien. Tranquilo. Pongámoslo en manos de Dios. Sí. Más bien, espérenme un minuto aquí. Me voy a cambiar. Y después me acompaña a saludar a Antonita. Yo sé que se va a poner muy contenta cuando lo vea. Mi amor, ¿dónde está la empleada? ¿Qué necesitas? Es que yo estoy hastiada ya de comer todos los días frutas. Yo quiero como unos tamales, unos huevos. Fernanda, ¿qué pasó con el cuidado personal que se supone que debe tener una supermodelo como tú? Pues por ahora me voy a olvidar de eso, mi chiqui. ¿Y olvidar de eso es qué? Pues que como ya soy multimillonaria, no tengo que trabajar. Entonces me voy a dedicar a disfrutar todo lo que tengo que disfrutar de la vida, a comer todo lo que no he comido. ¿No te preocupa que con ese nuevo estilo de vida te puedas subir de peso? ¿Y por qué me voy a preocupar, chiqui? Yo ahorita me puedo engordar. Igual soy multimillonaria, tengo todo el dinero que quiera. Y tengo al amorcito de mi vida a mi lado, que eres tú. Que yo sé que sea como sea que esté, tú me vas a querer, ¿verdad, chiqui? ¡No te preocupo, chiqui! ¿Qué pasa, chiqui? ¡Ah! ¿Qué es la cara de cuerpo de seguridad el de aquí, sí o no? ¿Qué? ¿Usted qué hace por aquí, don Fidel? ¿Lo reintegraron o qué? ¿Para que vea que sí, don Raulito, el buen hijo vuelve a casa y lo tienen trasnochando o qué? Sí, sí, lo que pasa es que tuve que hacer un reemplazo porque no había personal disponible. Ah, oye, ¿qué hay en esa bodega? En esa bodega... ¿Se está dormido todavía o qué? En esa bodega hay una carga valiosísima que me encomendaron especialmente para que la cuidara. Oye, ¿y qué carga es esto? A veces es un mico. ¿Un mico? ¿Un mico? ¿Cómo así que un mico? Sí, sí, un mico. ¿Qué tiene de raro? Un mico como el que tenía Tarzán, Chita. ¿Se acuerda, Chita? El mico de Tarzán. ¿O es que usted nunca vio Tarzán? Pues yo sí, Tarzán. Pero... Ay, mejor dicho, yo quedo aquí preguntándole a usted a ver, es que a mí no me importan. Nos vemos. Suerte. Es la que me salve. Y ahora que se moció, el Mateo no aparece. ¡Chita! Doctor Mateo. ¿Todo bien? Pues, eh... Yo me imagino que sí. Idiota, ¿usted no revisó que todavía tengamos a Brian en el depósito? Sí, sí, sí. No, 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 doctor. Pero ya, ya, ya me pongo en eso, sí. ¿Aló? Pachón, Pachón, ¿qué hubo? Habla con el jefe de personal. Con Julio Landazuri, hombre. Pachón, ¿cómo amaneció la mercancía? Idiota, que dejamos anoche ahí en el depósito. Bueno, ahora hablamos entonces. Mire, mire, tranquilo, no se preocupe, que ya hoy es su último día. Aquí, en Mundo Esfres. Bueno, bueno. La mercancía está en su sitio, doctor Mateo. Entonces vamos a cuadrar toda la oficina, porque aquí las paradas tienen oídos. Se llaman Licef. ¿A mi oficina? Ah, a nuestra oficina. Sigue, socio. Buenas, Rafa. ¿Y eso, Licecita, qué hace por acá tan temprano? Eh, no, pues lo que pasa es que estoy chequeando una cosita por orden del nuevo jefe de personal. Es que según Julio es más intenso. Eh, cuénteme, ¿esas son las planillas de asignaciones de camiones? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, hasta luego. La idea es llamar al teléfono que está aquí, que me imagino que debe ser el celular de Hugo. Excelente idea, doctor Mateo. Bueno. Toma. Muchas gracias, doctor. Idiotas, llame desde ahí. ¿Llamar a dónde? Pues el número que dice ahí. ¿Yo? ¿Usted acaso ve a otro idiota en la oficina? ¿Usted? ¿Cómo? No, no, perdón, doctor. Sí, sí. No, no, mire, doctor Mateo, lo que pasa es que el Hugo ese me puede reconocer la voz. Ese camaján es todo una abeja. No, no, pero es que usted no va a hablar con su voz. Ah, no, ¿y qué? ¿Va a venir un medio, un aquí, un aquí? O sea, Julio, usted lo va a impostar y va a decir lo que dice acá. Lea. ¿Aló, don Edmundo? Aquí estoy. No, sí, señor, tranquilo que apenas me tengo en el camión salgo y lo recojo. Yo veré, tiene que estar listo porque el camino es largo y retrechero. Y acuérdese que a estas alturas la policía lo debe estar buscando como aguja en un pájaro. No, tranquilo, yo ya tengo idea de un clan. Listo. Guapé, nos quedamos. Andrés, gracias por venir a visitarme. No sé, pero sobre todo quiero agradecerte por toda la ayuda que me estás dando en estos momentos tan difíciles siendo mi representante en Mundo Express. Lo hago con mucho gusto. Buenos días a todos. Hola, Hugo. ¿Cómo amaneció, doña Antonia? Bueno, pues dormí muy mal pensando en Brian todo el tiempo, pero mira, ya estoy lista para irme de aquí. Bueno, cuando quieran echamos las cosas al carro y ya lo tengo listo. Eh, perdón. ¿Aló? Eh, sí, estoy llamando para lo de la recompensa con lo de Brian Ferreira. ¿Usted sabe dónde está don Brian? Eh, pues claro, entonces ¿para qué cree que estoy llamando? Vea, vea. Eh, las condiciones para darle el gato son... Las condiciones para darle el dato de donde pueden encontrar a Brian Ferreira son las siguientes. El dinero lo deben... El dinero lo deben entregar en efectivo en el parqueadero del Centro Comercial La Aurora. En ese parqueadero van a encontrar una canica gris. ¿Una? Una caneca gris. Pues introducen el dinero en la caneca y una vez lo hagan deben retirarse del sitio. Sí, se van, se van. Los llamaremos para decirles el sitio donde se encuentra... ¡Eh! La persona que ustedes están buscando. Bueno, pero yo necesito una prueba de que ustedes de verdad sí saben dónde está don Brian, porque le podemos entregar el dinero de la recompensa, pero ¿quién me garantiza a mí que lo que ustedes están diciendo es verdad? Eh, no, pues muy desconfiado usted, porque se supone... Después los llamamos. ¿Después los llamamos? Eh, eh, mi Dios, mi Dios... Eh, que... Eh, que sí, que después los llamamos, sí, sí, además ya tengo carraspera, ya me cansé de la garganta. Eh, señor, pero esto es un secuestro. Hasta luego, gracias. Esto es un animal. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué te dijeron? Quieren que les entreguemos la plata de la recompensa y nos dicen dónde está don Brian. Pero, ¿entonces qué pasó? ¿Por qué colgaron? Les pedí una prueba de que de verdad sí saben dónde está don Brian y dijeron que después llamaban. Ay, usted no debía haber dicho eso, ¿no es que Brian está de por medio? Sí, lo sé, Leonidas, pero ante una recompensa tan jugosa hay mucha gente que querrá aprovecharse haciéndose pasar por vivos. O sea que de pronto era una falsa alarma. No podemos descartar ninguna posibilidad. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Esperar a que vuelvan a llamar, doña Antonia. Aunque con la voz impostada de la persona que llamó, puedo asegurar que es un inexperto. ¿Un inexperto? ¿Cómo así? ¿Acaso lo tienen secuestrado? Técnicamente podríamos decir que es un secuestro, doña Antonia, pero... Bueno, digamos que es una retención provisional mientras le entregamos la plata de la recompensa. ¿Qué pasa, Pachón? ¡Está! ¡Se cacha, hombre! ¡Morido! 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 Ni siquiera llegaron. ¿Qué pasa, Pachón? Pues que don Brian no ha hecho más sino darle patadas a esa puerta durante toda la noche. Y el gordo Peláez ahorita pasó y casi nos descubre. Ya, tranquilo, que si alguien se da cuenta, ¿quién cree que van a buscar? Pues al jefe de seguridad, doctor. Sí, ¿y el jefe de seguridad a quién le va a decir? Pues el que... ¿A quién, doctor? Pues a mí, idiota. Ah, sí, a usted, idiota. Sí, sí, sí. Ah, perdón, doctor, perdón. Así que en vez de estar haciendo showsitos de viejas histéricas, nos vamos a calmar y vamos a pensar cómo hacer para que Brian no patee más esa puerta. Sí, sí, sí. ¿Qué hubo? ¿Qué le pasa, gordo? ¿Está enfermo? ¿Está emocionando? No, no. Debe ser la ansiedad que tengo por manejar camiones que hace tanto que no manejo. ¿Esa es mi planilla? Permítame. El camión número 14, ¿no? Sí, sí. El camión 14. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Lo mandamos a chupar gladiolo o qué? Yo con permiso voy a reaccionar. Espere, Pachón, su trabajo no ha terminado. Julio, vaya a la sección de transportes de químicos y me trae una muestra de ketamina. ¿Ketamina? ¡Vaya! Oiga, me trae tres caretas antiolores. ¿Tres caritas? ¡Caretas! Ah, sí, 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 doctor. Ya, ya, bien. Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Cómo es que se llaman las boticas? ¡Ketamina! ¡Ketamina! Ya, ya, ya. ¡Ketamina! ¡Ketamina! ¡Sí, sí, sí! ¡Ketamina! Aquí están las caritas Y la ketamina Que aún no pongas una careta, toma No, pero doctor Yo pensé que esto iba a ser como más Es sencillo Ya, usted no piense, usted actúe Y bueno, ¿y la ketamina esa para qué es? ¿Para calmar los nervios o qué? Es un calmante para los caballos ¿Qué? ¿Y le vamos a meter eso a don Brian o qué? ¿Qué diferencia entre Brian y un caballo? Pónganse las caretas Vamos a meter a Brian en esto Tome Pero primero Le van a dar a oler esto Bueno, ¿qué hubo? Virgencita Por favor, protégeme Que lo que esté haciendo sea lo correcto Fuimos El caballo ya quedó Digo, don Brian ya quedó completamente groggy, pailander Muy bien Ahora Le va a sacar unas fotografías Por decirte, bien chistoso Yo creo que a don Brian no le va a querer recordar este momentico Es la prueba que tenemos a Brian Sí, sí, es la prueba Yo vaya ¿Por qué no llaman? Esa gente juega con la ansiedad de la víctima, doña Antonia Ahora va a mandar estas fotos al teléfono que llamamos Pero todo yo, yo de acuerdo Si todo sea por la patria Es mi Brian Ay, pobre Por la fecha y la hora acaban de tomar la foto Eso quiere decir que Brian está con ellos Sí Aló Ya tienen la prueba Entonces ¿Acepta lo que pida? Sí, sí, ya la vi ¿Cómo hacemos para la entrega del dinero? Bueno, sí, ya tienen las coordenadas Entonces esperamos el dinero ahí en una hora exactamente Y ojo, nada de policía, ¿no? Porque no queremos hacerle nada de daño al caballo Estoy contigo al doctor Brian Sí, así lo haremos Y hasta luego porque ya tengo cara a esperar Gracias Para mí esto es un secuestro Por lo tanto deberíamos llamar a la policía No, no hubo Paguemos y ya, ya está No podemos poner en riesgo la vida de Brian Puede pasar que entreguemos el dinero Y no nos entreguen a don Brian Ay, algo que no entiendo ¿Brian estaba secuestrado o a partir de la recompensa sucedió todo esto? Yo creo que fue a partir de la recompensa Porque únicamente están pidiendo los 50 mil dólares que ofrecimos Por lo tanto creo que no son nada profesionales Lo que hay que hacer es entregarles el dinero Y confiar en que nos digan en dónde está Brian Ya el escolta de doña Antonia Aceptó llevar el dinero a la hora indicada Y en el lugar indicado, doctor Mateo ¿Y ahora qué hacemos a doctor? ¿O cómo le digo? Jefe, porque es que parecemos una banda de secuestradores de porquerías Acállese En vez de hablar burradas, ¿por qué no piensa cómo sacar a este tipo de aquí sin que nadie se dé cuenta? Ah, pues yo vi en una película que se le ponía la ropa suya, por ejemplo Y salía por medio de todo el mundo como si nada ¿Qué es tan idiota? Todo el mundo sabe que él está desaparecido ¿Qué, Pachón? ¿Se le ocurre algo? Yo ya le dije, doctor, que yo soy un subordinado que no piensa No, definitivamente yo soy el único de las ideas aquí Ay, qué idiotas tan lindas Vamos a hacer algo Ustedes dos se van a encargar de sacar a Brian de aquí Los llevan al sitio donde yo les diga Que mientras tanto voy a recoger el dinero, ¿entendido? Ah, sí, ¿por qué no hacemos como al revés la vueltica, sí? Porque yo soy el que manda aquí, Julio Bueno, ¿y qué tal que en el camino a ustedes se le enrede la platica o se le pierda? De pronto, mire, yo soy el que estoy aquí arriesgando mi reputación Mi honradez, mi hoja de vida, todos los años en mundos tres Y creo que me merezco ser recompensado como debe ser, sí Si no confía en mí, Julio, apague y vámonos Pues, tocará, como dijo el ciego, tocará, sí Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer para sacar al mico este de aquí Sin que nadie se dé cuenta y sin levantar sospechas? Buenas ¿Qué? ¿Han sabido algo de Brian? Ay, no Ay, no, me dejan No, 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 tranquila, no le pasó nada Estamos negociando para que nos digan dónde está Es más, ya salimos a eso Ay, Dios mío, gracias ¿Y será que puedo ir con ustedes? Eh... Sí, sí, claro Vamos Con mi cuidado Gracias Está bien Está como pesado el langaruto este, ¿no? Bueno, ya saben Lo llevan al sitio, aquí está la dirección Bueno, ¿y qué? ¿Y lo dejamos aquí, botado? ¿La de Dios? Pues, soy billota Lo sacan de la caja La destruyen para que no quede ninguna evidencia Una pequeña observación, doctor Mateo Cuidado con el billetico, ¿no? Yo se daré pendiente ahí de mi parte Porque eso es para mi madrecita y para mis mamacitas Perfíl El billetico, el billetico ¿Y eso qué contiene? Hola ¿Cómo así que, don AFA? Uy, cerrada hasta nuevo aviso ¿Qué significará esto? Debe ser que está enfermo Eso sí es un verdadero misterio Oye ¿Tú en vez de estar mirando ese cuerpecito Que jamás en tu vida vas a tener ¿Por qué no me dices dónde está, don AFA? Es que, ¿cómo te parece que yo necesito Lo del desayuno? Mi corazón, mi huevito diario ¿Me hago entender? Se fue a buscar el hijo Eso dijo ¿Al hijo? Uy, ¿cómo así? ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros los vecinos, ah? ¿Qué voy a hacer para lo del desayuno? Uy, no, esto sí hace el colmo, no es ¿Por qué me pagó tan mal? ¿Es que no pago etiquete? ¿Es que se harán contigo? ¿Cómo? Perdón Claro, claro que pagué mi etiquete hace rato Más bien dígame ¿A cuánto es que está la vereda del Palmar? Veinte minutos Veinte minutos, gracias Nunca había visto tanto dinero junto Solo espero que este dinero cumpla su función ¿Qué hacemos, doña Antonia? No podemos ir todos a entregar ese dinero ¿Quiere que la deje en un hotel? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Un hotel? No, señora Usted no se va a quedar sola Mucho menos en un hotel, Antonita Leonidas, es que me toca ¿No ve que no tengo casa? Bueno, con la humildad del caso Yo le ofrezco que se quede con nosotros en la pensión Gracias, Leonidas O sea, que se supone que yo me debo poner esto Pues claro Ah, bueno, bueno, está bien Voy a pedírmelo ¿Se da cuenta que sí se podía hacer la cosa? Es cuestión de ponerle empeño, gordo Eso sí, yo lo quiero felicitar ¿Cómo de qué o qué? Porque si usted sigue así Yo me lo llevo para aquí, ¿no? A Ecuador ¿Entonces? Entonces me llevas a la pensión Inmediatamente ustedes se van a llevar este dinero A donde dijeron esos tipos ¿Estás segura, doña Antonia? ¿Cuál es la duda, Hugo? No, ninguna Solo preguntaba La verdad, mi querido gordo Yo nunca había trabajado Con una persona tan eficiente como usted Tenemos unos chistecitos patroviación en el mundo Quédeme sano más bien Ya, 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 ya ¿Por qué se pone bravo? ¿Por qué se pone tan alzado conmigo, gordito? ¿Cómo que por qué me pongo tan alzado? Porque yo hicimos un trato No, yo le dije a usted que lo dejaba en la frontera Y usted me dejaba a mí sano Y si nos vimos, pues ni nos acordábamos De quién es el amor, ¿sí o no? Ya, gordito No se ponga bravo, vea Yo puedo ser un tipo malo Hasta un poquito perverso Pero eso sí, soy un hombre de palabra Tranquilo Choque esos cinco ¿Qué tal? ¿No parezco su hermanito menor? No, mi mundo Usted lo está buscando a la policía Por cielo y tierra, hermano Ahí le traje más bien estas gafas Y esta joda negra Para que se pinture así como La barba y el pelo Para que no lo reconozcan Lo dicho, gordo Usted es una berraquera Definitivamente Usted va a tener que seguir siendo Mi mano derecha Ya vengo Mi mano derecha Ni que mi mano derecha Viejo y huevo Nadie sabe lo que tiene Hasta el día que lo pierde Ni que mi mano derecha Cu Gracias.